Hola, soy el Charly, y hoy vamos a aprender a reparar cables de notebook. Vamos a ver. ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Capsule Apps. El día de hoy vamos a aprender a resolver uno de los más grandes problemas de la vida. Reparar estos malditos cables. Sí, porque sin este estúpido cable no podemos realizar nada en nuestro computador o laptop. Y la verdad es que la fuente de poder se encuentra impecable, pero es la punta la que se ha dañado. Así que tenemos básicamente tres opciones. Uno, comprar esta fuente de poder nueva. Algo que no voy a hacer, porque esta está buena, y comprar otra solo por la punta sería ridículo. Considerando el precio que tienen, no. La segunda opción que tenemos es reparar esta punta, cortar el cable e intentar soldar todo de nuevo. El problema es que la última vez que hice eso, mi computador terminó así. Terminó haciendo cortocircuito, supongo que estaba mal aislado, no lo sé. Y terminó quemando ese integrado de la placa madre, por ende quemando toda la placa madre y mi computador. Así que, no, no les recomiendo esa opción. Y nos queda la tercera opción. Comprar un cable nuevo para esta fuente de poder y soldarlo a la placa. Creo que es la mejor opción. Uno, porque comprar el cable es mucho más barato que comprar la fuente de poder completa. Y la punta va a quedar como nueva. Mucho mejor a cualquier reparación que tú puedas hacer en forma casera. Así que, ¡empecemos! El plan es simple. Abrir el cargador, dessoldar el cable, soldar el cable nuevo y volver a cerrar todo. Así que procedí a abrir el cargador, cortando la unión lateral del plástico con un cortocartón o cúter. Y luego de varios minutos intentando cortar y casi cortarme los dedos varias veces, decidí probar otro método. Aunque parezca estúpido, utilicé un cuchillo de cocina al cual golpeé en el canto o lo primero que encontré. Y aunque parezca ridículo, funcionó. Luego, con el destornillador, hice un poco de palanca y ¡voala! Separé las dos placas de plástico del cargador. Tengan cuidado, eso sí, de no meter el destornillador en esa parte. Siempre por los lados. Porque si no, podrían tocar alguna parte del circuito y no queremos que se electrocute. Al mirar por dentro, notamos que el cargador está bastante alindado. Hay que sacar las placas de metal y luego la placa aislante. A partir de aquí, el uso de guantes para alto voltaje es obligatorio. Yo no lo estoy usando solo porque soy un idiota irresponsable. Como sea, ya podemos ver el circuito interno y se puede apreciar bastante resina epóxica por todos lados. También podemos apreciar diferentes embobinados. Y el condensador de la muerte que puede estar cargado fácilmente a 300 voltios. Así que mucho cuidado niños con él. En la parte trasera todavía queda una parte del blindaje que está soldada al circuito, probablemente para hacer tierra. Así que debemos desoldarla con el cautín y luego sacarla. Lo que nos dará acceso a la placa aislante. Al sacar esta placa, sí que estaremos expuestos a recibir descargas muy fuertes. Así que por favor, tengan mucho cuidado a partir de aquí. Lo correcto sería utilizar guantes para alto voltaje y descargar el condensador gigante que posee esta fuente de poder. Intenté medir el voltaje del condensador, pero al parecer está descargado. ¡Qué decepción! De todas formas, por seguridad, voy a intentar descargarlo igual. Para ello, voy a hacer contacto entre las dos terminales del condensador con un destornillador. Ahora sí, podemos enfocarnos en nuestra prioridad, que es en la salida de la fuente de poder, donde está soldado nuestro estúpido cable. El cable a su vez tiene adentro tres cables, uno negro, otro blanco y uno azul. El problema es que nuestro cable de reemplazo no tiene los mismos colores. Así que, ¿cómo sabemos si estamos soldando correctamente? Bueno, podemos echar un vistazo en la punta del cargador que sí está soldado. Podemos ver claramente que el cable negro va soldado al borde externo del conector, mientras que el blanco va al borde interno. Por lo tanto, el azul debería ir al pin central. Así que ya sabemos cómo van los colores en el cargador original. Luego de medir continuidad en el conector de reemplazo, llegué a la conclusión de que el blanco va al borde externo, el rojo al borde interno y el negro al pin central. Es decir, el cable blanco del conector de reemplazo debe ir donde va el negro del original, el rojo del reemplazo en el blanco del original y el negro del de reemplazo donde va el azul del original. Ahora que tenemos claro donde va cada cable, tenemos que soldar el cable original. Sacan el exceso de soldadura con un extractor y ¡voilá! Tendremos tres agujeros para conectar nuestro cable de reemplazo. Posicionamos cuidadosamente el cable de reemplazo y procedemos a soldar. Como sea, luego de medir continuidad y que nada haga contacto con otra cosa, estamos bien. Procedemos a cerrar todo otra vez y a probar si funciona. Para pegar el cofre de plástico pueden usar resina epóxica, pero yo no tenía si utilicé simplemente winch aislante. No quedó muy bonito, pero funciona. Y ahora estamos listos para conectar a nuestro computador. ¡Claro que no! Primero hay que medir el voltaje, que sea correcto en la salida del conector. O si no podríamos quemar todo nuestro computador. Tenemos que poner el multímetro para medir voltaje en corriente continua, poner el negativo en la envoltura externa. La envoltura interna nos debería dar sobre 19.5 voltios y el pin central nos debería dar sobre 18.5 voltios. Está todo ok, así que llegó la hora de la prueba de fuego. Hay que conectarlo a mi computador. Vamos a ver y... Excelente, se está cargando. En fin, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que les haya servido. A mí me sirvió bastante porque ahora de hecho puedo ocupar mi computador. Como sea, antes de terminar, quiero mandarle un saludo a todas estas personas que van a aparecer ahora en pantalla. Nos vemos en un próximo capítulo de Capsule Labs. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.